Arquitectura de Ledoux Pero, ¿quién es Ledoux? Fue uno de los arquitectos más activos a finales del antiguo régimen, protegido de Madame Dubarry, la amante de Luis XV. Ledoux construye el pabellón de la música de Louveciens para Dubarry. Esta quedó fascinada y le encargó unos planos para un castillo que luego no se realiza por la muerte de Luis XV. Ledoux fue autor de dos de las más importantes obras públicas de la época, La Salina Real de Arquitzenam y Las Barreras de París. Ledoux pasó del reconocimiento al desprestigio y le acusaban de haber sometido a la arquitectura a géneros de tortura. Y en 1832, Víctor Hugo se preguntaba, ¿Acaso hemos llegado a un extremo tal de miseria que tengamos que admirar las barreras de París? Sin embargo, en el siglo XX su figura ha sido reivindicada. Le señalaban como uno de los precursores de la arquitectura moderna. En el año 1960 fue considerado como un utopista. Creó un singular orden arquitectónico, una nueva columna que consiste en alternar piedras superpuestas, una cílindrica y otra cúbica. Esta época se caracteriza por una vuelta a lo antiguo, al gusto por un estilo más rústico. Adquirió la reputación de ser un arquitecto brillante pero fantástico y sus retractores lo clasificaron como enemigo del clasicismo y de haber reducido al arte en una vulgar geometría. Aunque su carrera solo duró 25 años tras caer preso por la Revolución Francesa, fue considerado uno de los mejores arquitectos de su tiempo. Ledoux murió en París el 18 de noviembre de 1806. Pero dejó proyectos futuristas que no fueron realizados y ahora son exhibidos en el pabellón del director de Arquitzenand, un centro cultural donde se encuentra el Museo de Ledoux. Gracias por ver el video.